Cocaleros marchan e intentan ingresar a Plaza Murillo. Fueron deprimidos. Muy temprano, más de 10.000 cocaleros marcharon esta mañana desde su sede de Adepcoca en Villa Fátima para intentar ingresar a Plaza Murillo. Alrededor de 15.000 productores de coca con palos marcharon con dirección a la Plaza Murillo. En vez de caros, la coca originará en Cestar, hermano periodista. Porque no es, no es, hermano presidente. Quiere reconocer coca ilegal. Y eso como yungas no es aceptar. No vamos a aceptar. 7.000 hectáreas quiere legalizar a este hermano presidente. Pero nosotros no vamos a aceptar. A nivel nacional, hermano periodista, nuestra coca se pixea. Pero coca de Chaparés no se pixea. Esperando que el diálogo con el gobierno llegue a un buen puerto. Pero con la posición estamos yendo, hermano. No queremos que se reconozca esa coca ilegal de Chaparés. Esa es la posición de Adepcoca y los dirigentes de Confecay, hermano. Al ingresar a la calle Coroico fueron sorprendidos por la policía con gasificaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!